Los museos del Aguardiente Anisado de Rute y España patrocinan este espacio. Buenas, pues yo soy Sandra, la concejala de Juventud, estoy aquí con mi compañero Mario y queremos presentaros el proyecto que estamos llevando a cabo junto con la Fundación FECONS y el Ayuntamiento de Rute. Hemos hecho un proyecto en tres fases, una de ellas ha sido con los niños del Instituto para que tengan correspondencia con los niños de Sancho, de Camerún. La Fundación SEUR paga el envío y demás, y para que ellos también compartan la experiencia y allí es el intercambio cultural. La segunda fase es la que estamos ahora mismo, hemos organizado la fiesta de la primavera para recaudar fondos para una pasanía que vamos a hacer entre los jóvenes de Rute y Camerún, con la intencionalidad de que nuestros jóvenes profesionales se vayan allí de voluntariado, pagarles esa estancia allí y colaboren en los proyectos que esta Fundación está llevando a cabo en África. Y la tercera fase es pedir una subvención a través de la cual vamos a colaborar con los proyectos financieros que tienen ellos allí, concretamente con una granja avícola para que ellos, que es una forma de subsistencia de allí, y echarle una mano también y en ese afín. Y a mí me gustaría pues darle la palabra a mi compañero para que os diga un poco de qué va la asociación, la Fundación y lo que está haciendo. Bien, gracias compañero, gracias Sandra. En fin, lo he hecho muy bien, lo he comentado, en fin, todo lo que tenemos en mano, bien presentado. Lo que yo sí puedo decir, que Pecos es la nación europea para la cooperación Nación Sur, que nos ha hablado desde hace ya unos 12 años, tanto aquí en España, en Camerún y en Colombia. Lo que nosotros nos atañan hoy, que es el tema de Camerún, y que Pecos va a acabar en Camerún, ya está ya desde el año 2006, 2007, hemos hecho embalamiento con auto-multipio, en este caso de Andalucía, en el caso de Huelva, por ejemplo, y a nosotros nos encantaría que también nos sumara también a esta iniciativa RUTES, pues estamos aquí, hemos tenido una muy buena acogida por parte del aislamiento, por parte de la Conciencia de la Juventud, que nos ha apoyado en toda nuestra madura en este municipio. Hace unos meses, hicimos una exposición que me ha llamado la Mesa Mexicana, que consiste un poco en presentar la Ostra África, porque siempre se ha hablado de una África pobre, una África de miseria, la Tierra en realidad, creemos que no, creemos que aquí hay Ostra África a lo que tenga que conocer, de allí, que también se va a plantear que también haya reparamiento entre los colegios de aquí y los colegios de allá, para que haya intercambio, tanto cultural como legústico, y también rompiendo ese muro que existe, para que haya dos mundos, haya un solo mundo, que el niño de allá, pero que el niño también está aquí, ¿no? y por otra parte, cuidar la Conciencia de la Concejala. En fin, la intención es que a través del habitamiento, se puede solicitar a la comodidad de distribución, una subvención para un poco apoyar el trabajo que hicimos hace ya hace ya hace dos años, que es el tema avícola, ahí en ese municipio. Otro aspecto, también los costeras que también fueran para allá, los jóvenes de aquí, en Marcos de la Pasantilla, por eso hacemos ese evento para que habrá fondo. Jóvenes de allí se van para aquí, y luego gente de allí se viene para acá, para conocer nuestra forma de vida, nuestras culturas, nuestras costumbres y demás. A mí me gustaría que compartieras también el proyecto que habéis estado haciendo, con respecto a la ambulancia, el grupo de guardería que se ha hecho, las cuatro cositas que se han estado haciendo, y que los jóvenes de aquí van a ver ahí. Por ejemplo, allí guardería no hay, como aquí tenéis guardería donde las madres jóvenes pueden llegar a sus niños para poder ir a trabajar, allí no hay. Entonces lo que hemos planteado allí en Camerún es poner una especie de guardería, porque ha habido casos de muerte de serpientes, de serpientes de los niños en los campos, porque allí cuando no hay guardería, ¿qué hace la madre? Con niños de un mes, dos meses, y se lo llevan al campo. Entonces, ¿qué hace la madre? Deja un niño en una manda, en el suelo, y se ponen a trabajar. Y se ponen a trabajar. Y más de una vez, ha habido un picador de serpientes o de insectos, que ha habido un muerto de niños en ese caso. Entonces desde FECON se nos plantea poner en marcha una especie de guardería donde las madres pueden llegar a sus hijos por la mañana y de trabajar. ¿Y ellos se quedan al cuidado de personas? De esos niños, exactamente. También se puso en marcha también un pequeño proyecto, que es, como se llama, hospital móvil. Porque ahí está el núcleo urbano, que es el Sancho, después existen las aldeas. Entonces, ahí no hay médicos, no hay hospital, ni hay sanosalud, ni nada. Entonces, lo que se pretende es que, cada semana, vaya a los enfermeros en cada municipio, atender a esos enfermos que están en ese municipio. Pues también se mandó una ambulancia hace unos cinco años en Camerún, en ese municipio. Yo les voy a decir que es la única ambulancia en toda la región. Es como, estuvieron, estábamos hablando como si dijéramos, una ambulancia para todo el territorio de Córdoba. Córdoba, exactamente. O sea, que imagina un poquito la necesidad que hay. Hace poco, hace unos días, los colombianos estuvo en la avería, era un cochilla viejo, tuvo una avería, estamos buscando formas para conseguir una ambulancia más adecuada para poderla mandar en ese municipio. En fin, yo quiero desde aquí agradecer al Ayuntamiento de Rute, su alcalde y su aconsejala Sandra que aquí nos acompaña, por la acogida que nos han brindado en esos meses que vinimos reclamando aquí desde Rute. Y seríamos como en casa, de verdad. Hemos tenido una acogida muy... un paratécnico que conocemos desde hace años. Es cierto. Hace un trabajo de tan poco de mesías. Yo creo que cuando la gente coinciden, coinciden la forma de pensar, coinciden los valores. Los valores. Y yo creo que rompe el hielo y rompe el barreras. Y eso es lo que ha pasado. Tenemos que transmitirle también a nuestros jóvenes qué es lo que hay, más allá de lo que ven. Cómo... Cómo es la forma de vida en la que otras personas llevan a cabo y también sentirnos un poco privilegiados porque no sabemos apreciar lo que tenemos. Y... Crear valores. Crear valores. Lo que hablamos ayer, Exactamente. Porque tú me decías, hermano, es que hay un buen contenido. No, vamos a ir para allá. Los niños que van a ir para allá, que vayan ahí y que vean lo que hay. Se encuentran con lo que hay. Con las vengan para acá van a valorar más lo que tienen, más gente que somos son unos privilegiados. Exactamente. Y enriquecernos también a nivel cultural. a nivel personal. A nivel personal. Que es lo que también intentamos transmitir, ¿no? Ese puntito de humanidad y de solidaridad entre nosotros, entre los humanos, que es lo que muchas veces nos falta. Por eso animo a los niños y los jóvenes de Rute a participar en este... Os animamos a que participéis en las jornadas de voluntariado que van a ser súper interesantes y a través de ellas pasaremos a la pasantía para que jóvenes de aquí conozcan otra cultura. Sí, yo creo que sí. Así que... Y tenemos también un sorteo donde varios comercios de aquí de Rute han participado entre ellos Ruiz Maquillaje, Centro Quisín y Pastelería Puerta del Sol. Y los fondos también van destinados a estos proyectos que estamos llevando a cabo. Así que, participad y no os arrepentiréis. Muy bien. Gracias. 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 Donde el Aguardiente Anisado de Ruta y España han patrocinado este espacio.